Bienvenidos al Reino del Revés, soy El Cinemetronic y hoy tenemos un poco de... Nieta Guarneros José Luis Nació el 16 de octubre de 1972, signo solíaca Libra Como hobby le gusta estar en su casa o salir a pasear en la Ciudad de México, sobre todo en el Centro Histórico También le gusta el cine y el teatro Es un actor y comediante mexicano, a temprana edad escribió su primera obra, motivo por el cual fue llevado al CREA Después del temblor de 1985, cosa que le generó miedo a estos fenómenos, trabajó en obras de calidad para los damnificados Antes de posicionarse como comediante, probó suerte en algunos trabajos siendo mesero, cajero, maestro de teatro, etc. Estudió la preparatoria en INBA Estudió en la UNAM la carrera de psicología, sin embargo, se dio cuenta de lo que le apasionaba era el arte Así que dejó la carrera a medias y se fue a Bellas Artes a estudiar actuación En su búsqueda de oportunidades, se encontró con grandes decisiones y rechazos por su aspecto físico ¿Y de cuándo que el talento se mire en la estatura o por algún otro aspecto físico, eh? A pesar de todo esto, encontró una gran oportunidad y apoyo por parte de los comediantes Mar Escalante y Ariel Miramontes A quienes los conoció en el monólogo Ropa Tendida Fue ahí cuando comenzó a trabajar en Televisa, ayudando en la improvisación de Sketch Asistió a las Olimpiadas de Beijing, en donde por primera vez interpretó a la maestra resurrección Del niño Jesús Matute Junto a sus dos hermanas Es así como los sketches tomaban el nombre de las hermanas Matute Entre otros personajes Pero definitivamente el bueno era la maestra resurrección Es conocido mayoritariamente como el macaco de la serie María de todos los ángeles El macaco surgió por casualidad, Ariel Miramontes analizaba las características físicas de José Luis Dando como resultado este simpático sobrenombre El personaje del macaco salió a la luz el 10 de mayo del 2009 Para el programa Haz Me Reír, en donde Luis era guionista del equipo de Mar Escalante Originalmente él también iba a participar de lleno en los sketches Sin embargo le pusieron muchas trabas, motivo por el cual casi los manda al reino de muy, muy lejano Sin embargo y como buen mexicano no desistió de su sueño Por lo que se mantuvo como el escritor del equipo, demostrando así de qué cuero estaba hecho Debido a la aceptación del público, Luis pudo desenvolverse más no solo como guionista Sino también pudo mostrar sus dotes actorales Interpretando nuevamente a la maestra Resurrección A Lorenza Macacaela, personaje que a mí en lo personal me reventó de la risa Veo mucha habladuría y poca caligrafía ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay se me rompió la fuente! Rosa la sudorosa También ha interpretado a Doña Juana y a otros personajes más Otro personaje es un Ocaña, un prehispánico que ama a su México Y está dispuesto a hacer todo para que sea respetado Apareció en el show El Macaco recargado con Montserrat Marañón Fue contratado por la cadena televisiva Multimedios Para que fuese el guionista y director de la primera serie de estas Siendo el nombre de la serie Méteme Gol En donde él interpretó a Lupillo Carrasco También conocido como la pulga goleadora, rival del protagonista En el 2012 regresó para la segunda temporada de María de Todos los Ángeles Retomando su papel como El Macaco En sus participaciones en los teatros tenemos La maestra Resurrección En la obra Departamento de Solteros En el 2012 fue la novia del rancho en el monólogo del mismo nombre En octubre del 2015 fue Francisco alias Francis en Parejas vemos, tríos no sabemos En cuanto a las películas próximamente lo veremos en La familia Surron interpretando a Bruno Esta película a como Lupe fue grabada en el 2014 Por lo tanto aún no tiene una fecha exacta de estreno Así que estamos esperándola con muchas ansias Unos pequeños datos curiosos de él son que en segundo de secundaria escribió su primera obra Le tiene miedo a los temblores, no habla mucho con respecto a su vida En una entrevista en la cual estaba interpretando a la maestra Resurrección Le preguntaron sobre sus hermanos y esto fue lo que pasó ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres ¿A mi maestra? Una hermana y dos hermanos No, afortunadamente no Ellos sí ganan bien, no tienen que andar haciendo payasadas Mi hermana es casada, por cierto Asegura que en sus tiempos de mesero Don Vicente Fernández se ponía guapo con las propinas Le gusta la música de Steve Aoki Y así llegamos al final Si el video les ha gustado háganmelo saber Dándole manita arriba, comentando y compartiendo Si creen que me he olvidado de alguna De algún otro dato sobre este gran comediante Por favor coméntenlo No olviden suscribirse Bye 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 bye